Muy buenas tardes, la borrasca Juan dejaba complicaciones en muchos puntos del interior peninsular ayer y también en las últimas horas, pero lo cierto es que ya el fin de semana se presenta distinto y la próxima semana esperaríamos incluso un tiempo de primavera anticipada. Fíjense como las nevadas ayer eran en nivel de aviso rojo, riesgo extremo por temperaturas muy bajas, así dan cuenta esos 11 bajo cero de San Pedro Manrique en la provincia de Soria, también en Lleida en Granada 10 bajo cero, capitales de provincia como Burgos en Vitoria 8 bajo cero y lo cierto es que esta próxima noche esperamos ya que las temperaturas mínimas vayan poco a poco sumando grados, de hecho aumentan de forma evidente en gran parte el interior noroeste peninsular y las heladas aunque siguen apareciendo en la mitad norte no serán ni tan intensas ni tan anticiclón que tras el paso de Juan vuelve a posicionarse en nuestro país y quedará anclado por lo menos una semana con nosotros, evitando los frentes y borrascas. Fíjense la apertura de Cali, ya saben más detalles acerca del tiempo en su localidad capturando el QR que observan en sus pantallas y las temperaturas que va a pasar lo hemos visto esta próxima noche fría pero mucho menos que la pasada madrugada, las máximas también para mañana ya comienzan a recuperarse, a aumentar esos 12 ya en el centro en Madrid, 17 en Córdoba, también en Oviedo, por encima de los 29 en Canarias y este aumento térmico da cuenta de lo que estaría por llegar.